El Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional, INICEFOR UNA, tiene como objetivo desarrollar investigación básica y aplicada en ciencias forestales, además de prestar servicios a productores y usuarios de la madera. A casi tres décadas de su creación, este objetivo se cumple y hoy contamos con un equipo consolidado de académicos e investigadores que trabajan con empeño en maximizar los recursos y brindar su aporte a los productores forestales y a la comunidad científica del país. Investigadores, docentes y extensionistas llevan a cabo proyectos en campos tan diversos como la reproducción in vitro de especies forestales, el monitoreo de ecosistemas forestales, la conservación y propagación de especies forestales en vías de extinción, los sistemas agroforestales, el cultivo eficiente de madera, los suelos forestales, el mejoramiento genético forestal y el aprovechamiento e industrialización de la madera. Desde el INICEFOR UNA trabajamos en dos áreas cognitivas, el manejo integral de ecosistemas forestales naturales, el cual abarca monitoreo continuo de ecosistemas forestales, manejo del bosque primario, manejo en segundas cosechas o sistemas policíclicos, manejo de bosque secundario, restauración activa de bosques, productos no maderables del bosque, relación ecosistema de bosque, suelo, agua, bienes y servicios ambientales, sistema de información geográfica y censuramiento remoto, conservación y manejo de recursos genéticos forestales y enfoque socioambiental del manejo forestal sostenible. Una segunda área, enfocada en el manejo integral de plantaciones forestales y sistemas agroforestales, involucra la conservación genética de especies en peligro de extinción con alta importancia productiva, mejoramiento genético de especies forestales prioritarias, conservación y manejo de recursos genéticos forestales, desarrollo de métodos de reproducción mediante cultivo de tejidos y métodos tradicionales, sistemas agroforestales con especies maderables de alto valor comercial, cultivo de vainilla en sistemas agroforestales, manejo de plantaciones mejoradas, clonales, comportamiento de especies nativas en plantaciones forestales, ecosistemas plantados, relación plantación forestal, suelo, agua, bienes y servicios ambientales y enfoque socioambiental y trabajo con pequeños productores. Asimismo, en el INICEFOR ofrecemos servicios de industrialización de la madera, como la corta, arrastre, carga y transporte de madera, moldurado, acerrío y cepillado de madera, medición de madera en patio y en pie, así como la venta de subproductos de la madera. En el área de biotecnología, se cuenta con un laboratorio de biotecnología forestal que ofrece servicios en micropropagación de especies forestales, crío conservación vegetativa y de polen, y próximamente estudios con marcadores moleculares. También realizamos estudios de ecología y dinámica forestal, como análisis de composición y estructura, estudios de biodiversidad o de biomasa. Se han establecido alianzas de cooperación, tanto a nivel nacional como internacional, en el área de ecosistemas boscosos. Esta cooperación va desde el involucramiento de estudiantes internacionales hasta proyectos específicos de cooperación. Contamos también con asesorías para viveros, planes de aprovechamiento, estudios de factibilidad y alquiler de equipo forestal, entre otros servicios. Si desea conocer más acerca del INSEFOR de la Universidad Nacional, visítenos en las instalaciones ubicadas en Getsemaní, de San Rafael de Heredia. Búsquenos en el sitio www.inessefor.una.ac.cr o llámenos al 2562-46-CC.